Eso es, mañana estés. Hablamos de música y me voy a tomar un café con el gigante Daniel Calderón. ¿Aguanta decirle así o no, gigante, Daniel Calderón? No se pone bravo su papá porque nos anticipamos al... ¿Cómo te dirías? ¿Apodo no? No, pues sí, un gigante. ¿Usted es un gigante de la canción también, sí o no? A un bebé, a un bebé. Adoptando el apodo y llevándolo con altura. No, toca, un gigante toca estar por los altos. Daniel, hablábamos ahorita 20 años de carrera. ¿Cómo es 20 años uno trabajar con la familia? Porque ustedes, los Calderón, son una dinastía musical muy importante dentro de un vallenato que hablamos ahorita de eso. Es también muy importante dentro de la historia del vallenato en Colombia. Bueno, Andrés, la verdad, pues como... Yo soy una persona muy familiar, muy fraternal. A mí el tiempo de calidad se me pasa volando. Ajá. Entonces yo pienso que estos 20 años también han sido como casi así. Pues yo miro hacia atrás, pienso como si hubiera sido un abrir y cerrar de ojos, como si hubieran pasado volando. Pero en realidad, pues sí ha pasado. Ha pasado de todo, muchas experiencias, muchos altibajos, muchos aprendizajes. Y pues hoy en día puedo pararme derecho y estar orgulloso y mirar que todo lo que hemos sembrado ha dado sus frutos y lo estamos recogiendo y lo estamos disfrutando. Venga, le preguntaba por el tema del vallenato, porque yo que soy manizaleño, pues para mí es más familiar el vallenato que hacen ustedes o ese vallenato paisa, pero pues para las personas, no sé si de Valledupar, del norte de Colombia, no lo ven así. ¿Cómo ha sido para ustedes, digamos, lidiar con eso, que es un vallenato diferente, que tiene muchísimo público también? Pero me imagino que muchos puristas dirán, no, pero ese vallenato no es vallenato como nosotros. Bueno, tenemos la fortuna de estar en un género, en un folclore muy diverso y muy rico a nivel de ritmos. Y pues en la música, yo pienso que uno de los factores principales siempre va a ser la modernización, la actualización, la autenticidad. Y pues en esa búsqueda puede pasar muchas cosas. Sería muy monótono, muy aburridor hacer siempre lo mismo, la misma fórmula, hacer la música de la misma manera. Entonces, pues es innegable también que hay zonas que prefieren unas melodías, unas tonadas, unas letras, otros ritmos. Y pues en la costa atlántica es obvio que la música alegre, la música del vallenato alegre es rey, pero no quiere decir que no guste o no conozca nuestro vallenato romántico, porque sí, sí se conoce. Hoy en día el vallenato romántico, el que tú hablas, el lloroncito, el que gusta en el eje cafetero, hoy en día está gozando de su mejor momento y en la costa ni hablar. Pero pues nada, en realidad yo lo he vivido de esa manera. Yo disfruto mucho la yuquita, el vallenato alegre, pero pues no quiere decir que no le apostemos también. Nosotros hacemos todo tipo de vallenato, nosotros hacemos vallenato romántico, hacemos para bailar, canciones como Yo te vi, hacemos canciones como Borracho Beso, Como duele. En este momento hay una que se llama El Modo, que es una canción que nos la escribió el mismísimo Silvestre Dangón, así que es una canción que suena muy diferente a todo lo que se han venido acostumbrando a escuchar en la voz de Daniel Calderón y Los Gigantes. Oiga Daniel, pero si uno habla de Los Gigantes es muy difícil no hablar de hits y de éxitos. Y usted sabe lo complicado que es en la industria musical, en la carrera musical, contar con la suerte de tener hits. Y no sé si tenga mucho que ver su papá en eso, porque como productor, yo creo que su papá, tal vez es el productor más importante de este tipo de vallenato, eso es lo que les ha permitido a ustedes durante tanto tiempo mantenerse, Daniel. Total, total, Andrés. Mi papá ha sido base, fundamental, no solamente en mi carrera, sino en la carrera de muchos artistas que hoy en día los vemos gozando de muchos éxitos. Y pues siempre fue uno de esos ejemplos, mi papá siempre fue mi más claro ejemplo de superación, de crecimiento personal, de salir adelante, de perseverancia, de disciplina. Entonces yo pienso que esas son unas de las pautas y claves, porque pues no hay una fórmula en general o concisa en la que yo te pueda decir el éxito se garantiza haciendo esto y esto y esto y esto, no, pero son pautas en las que pues muchas veces la suerte le llega al que la busca. Entonces pues estamos siempre en esa búsqueda de seguir intentándolo, de seguir perseverando. Lo de nosotros es pasión, nosotros no estamos en la música ni por dinero, ni por mujeres, ni por... ¿Ah, no? Si les sobra dinero y si les sobra mujeres, céntrenlo. Lo mío viene desde niño, desde niño, esa pasión, esas ganas de estar en una tarima, de ser como mi papá. Entonces, claro, 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 ha sido fundamental y sí, lo agradezco, se lo agradezco el haber estado ahí y el seguir estando, porque ese es mi director musical, él está en el bajo, en nuestras presentaciones, siempre dándonos su experiencia, aportando esa calidad que tiene como productor. Pero no es difícil porque, digamos, ustedes, o sea, incluso cuando usted se desligó de los gigantes y sacó su nombre, muchos pensamos, no, es que este man va a hacer rancho aparte y va a montar otra cosa y al final nos hemos dado cuenta que sigue usted haciendo su carrera de la mano de los gigantes, pero pues usted es, digamos, la estrella, la persona que mucha gente reconoce, o sea, su cara para muchos son los gigantes, pero su papá, pues, es el gran cerebro detrás del grupo. Entonces, uno diría, ¿quién manda ahí? ¿Quién manda a quién? Exactamente, ¿cómo es eso? Pero, o sea, porque está la relación de padre-hijo, digo, padre, y está la relación de productor, director, intérprete, estrella. Total, total, total. Aquí nosotros siempre estamos conversando, siempre estamos hablando, estamos compartiendo opiniones, ideas, estrategias, planeamos, de todo, de todo, casi todo va de la mano. A nivel musical, pues, yo sí le dejo gran parte a él, yo me limito a mi parte vocal y a mis arreglos vocales y en el canto y en la interpretación, y siempre contando con el voto de participación de mi papá en cuanto a la dirección, porque muchas veces me puedo ir solo en una que otra canción, porque pues ya así como que fluyo más en la romántica. Pero hay canciones que sí requieren de la dirección del papá, que esté él ahí presente en cada detalle, en cada colocación, cada frase, cada cadencia. Entonces, nada, a nivel musical se comparte el gusto, pero pues la decisión final la toma él, tomando en cuenta, pues, un consenso en lo que opiné yo, lo que opiné en mis otros tíos, que pues Los Gigantes es una agrupación familiar en la que, pues, está mi papá y mis tíos desde que tenían 8, 9, 10 años, se llevaban ya dos años ellos hacia arriba, pero mi papá fue cogiendo la batuta en cuanto a producir, en cuanto a visión, en cuanto a empresarialmente. Entonces, pues, es un líder nato y, pues, todos lo seguimos, pero, pues, en realidad... ¿Y hay conflicto? Sí, sí ha habido conflicto, ha habido conflicto, ha habido conflicto en varias ocasiones al momento de elegir, al momento de elegir una canción. ¿Cuál es la canción que vamos a lanzar? Entonces, mi papá dice, yo lanzaría esta. Otros decían, yo lanzaría esta. O sea, entonces, ahí a veces hay discusiones y, inclusive, pues, yo me acuerdo mucho que cuando yo te vi, con mi papá escribió, yo te vi, él estaba con que yo te vi, yo te vi, que hagamos esta, que lanzémosla. Y por dentro, entre nosotros nos decíamos, eh, mi papá está loco, o sea, ¿qué le pasa al hombre? Pero es el momento en el que había varias canciones ahí, y me acuerdo yo de Me Gusta, de Silvestre, otra de Peter. O sea, fue como un momento en el que esas canciones se pusieron de moda. Lo que pasa es que, como te he hablado ahorita, el vallenato es muy rico, es rico. Entonces, a nivel rítmico podemos experimentar desde una balada hasta una puya. De poner a llorar hasta poner a gritar y a bailar y a saltar a la gente. Entonces, eso era lo que buscaba mi papá para nuestro dinamismo en tarima, para nuestras presentaciones en vivo. Sí, muchos éxitos, mucho repertorio, pero todas nuestras canciones eran románticas. Entonces, él veía que salía Jorjito Celedón con Parranda del Cafetal, y el estadio quería caer, y la gente iba a bailar, porque uno va a un concierto y va a bailar. Entonces, él veía que nos hacía falta ese ítem en cuanto a nuestro repertorio musical. Él guiado por eso, pero nosotros, pues, por dentro, yo quería seguir cantando música romántica. ¿Cuándo usted habla de nosotros, a él a quién se habla? Del grupo, mis tíos, y yo, mi primo, en esa época, Pipe Calderón, que pues con él siempre estemos con la guitarra, y en la producción, y andaba con nosotros también. Entonces, siempre hemos, el proyecto siempre ha sido, pues, muy nuestro. Y al principio era así, era así, y luego, pues, nos tapó la boca, nos tapó la boca, y yo te dije, se convirtió en un éxito tremendo. Para que respeten, para que sepan. Pero después de eso, pues, se ha bajado un poquito la controversia, se confía mucho más en el criterio del papá, pero obvio, es obvio, uno no deja de compartir sus opiniones. Yo siempre voy a decir, a mí me gusta esta, o mi top cinco son estas. Entonces, ahí se va haciendo como que el consenso, y la ganadora es la que se lanza. Es que nadie sabe todo el trabajo que hay, todas las conversaciones, todas las veces que una canción se oye antes de lanzarla. Por ejemplo, de esta canción que trabajaron con Silvestre Dangón, ¿cómo fue todo el proceso? Porque tengo entendido que ustedes estuvieron girando con él. Salud de... Espero que le guste. Uy, pero, ¿huele? Uy. ¿Huele bueno, sí o qué? Uy. ¿Huele bueno? Uy, calma. Sí, Andrés. Yo hago música de café. ¿Me escucha? Por ahora, espero que me compre el café. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se dio ese proceso con Silvestre? Muy bonito, fue muy bonito, fue muy fluido. Silvestre, cada que llega a Medellín, siempre es obligatoria de una parada ya en nuestros estudios. Hay una relación muy bonita, hay mucha admiración desde el comienzo de nuestras carreras. Él, a mi papá, lo tiene ahí en un pedestal y se enamoraba de su carrera, al igual que yo, de su música, de sus arreglos, de su aporte al folclore, al género. Entonces, uno de esos días, de las últimas visitas, yo llegué al estudio y mi papá me dijo, mira que llegó Silvestre. Yo, bueno, ya, ya caigo un rato. Y cuando llegué, estaban ahí, tomanditos, con guitarra en mano. Y me dijo Silvestre, le estaba cantando una canción a tu papá que la estoy escribiendo y que yo quiero que tú la cantes. Y a mí me coge eso de sorpresa. No, para mí es algo muy grande, muy grande. Claro, porque Silvestre es un gran referente hoy en día del vallenato colombiano. Para mí es muy importante, es muy importante y no tanto, sí, como tú lo dices, es un máximo referente que tenemos en la música, pero pues al verlo entregar una de sus hijos, de sus bebés, que se nos ha caracterizado por escribir muchas letras y tampoco por entregarlas. Y nosotros también en esa búsqueda de explorar y de hacer ritmos diferentes, pues como te digo, estamos caracterizados por nuestra música romántica, pero también nos gusta, y también buscamos ese sonido y esa cadencia purista y vallenata y con Silvestre. Imagínate una persona que desde que se despierta hasta que se acuesta es vallenato y empieza con... Primero vuelve y esa armonía, y ahí estaba Juancho de las Prías, ya estaba el mafia, ya estábamos todos. Y de una, eso fue de una, haciendo arreglo. Pa, 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 pa. Y el mafia se iba derecho y entró Juancho de la Especha y para ahí, pa 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 pa, y ahí se va creando, se va creando, luego mi papá, ya me meto de una, en el bajo de una, en cuestión de dos horas ya estaba lista una maqueta, entonces no, fue mágico, fue mágico, fue muy bonito, la canción quedó espectacular, tuvimos que esperar unos días a que Silvestre terminara de escribirla, porque pues había hecho apenas como la mitad, y pues nada, ahí está, ahí está, para mí fue todo un desafío, todo un reto, de esta canción me estaba hablando hace poco, pues es una de esas canciones en las que yo personalmente tuve que requerir mucha dedicación, mucho esfuerzo, un desafío total, mi papá ahí en la colocación siempre para que sonara como queremos que suene, porque cada canción, las canciones no se pueden cantar igual siempre, tú no puedes meterle siempre la misma energía a todas, y las colocaciones en cuanto a la técnica vocal, ya todo, todo varía mucho, entonces ahí está, ahí está, estamos muy contentos porque... ¿Y qué dijo Silvestre? No, no, pues Silvestre, nosotros estamos, la canción está al aire, porque pues Silvestre se emocionó tanto, nosotros teníamos planes para lanzar álbum en 2025, teníamos planes para lanzar un álbum de música nueva e inédita para el año 2025, pero el modo se la mandamos a Silvestre para que la escucharan, el concepto, para que nos diera su concepto, ¿cómo te parece? ¿cómo quedó el sonido? Y el más emocionó tanto que se la mandó fue a unos amigos allá en Valledupar, Javier Fernández, y los directores de emisora, y nos empiezan a llamar, nos empiezan a llamar, y dice, ay, que felicitaciones, que esta canción, que esto, que lo otro, y yo estaba aquí en Bogotá, y yo, ay, pa, ¿qué pasó? ¿cómo así nosotros cuando lanzamos, nosotros no hemos lanzado? Que no, que loco, fue, ¿qué pasó? Esto, esto, y esto, y esto, y yo, mierda. Pero pues es una bendición, es una bendición, porque pues muchas veces lanzamos una canción y a veces toca esperar mucho tiempo para que la gente te diga que la canción está buena, entonces aquí cuando pasan este tipo de cosas, uno dice, bueno, hay una bendición, hay una luz, y pues por ahí no podemos hacer, exactamente, entonces ahí mismo hicimos video y pues ya la canción está en todo el país. Venga, Daniel, como dicen por ahí a veces, quienes ganan las guerras son quienes cuentan la historia, y hablar de los éxitos y hablar de los hits seguramente es fácil, pero me imagino que en una carrera como la de ustedes ha habido muchas canciones, que ustedes dicen esto es un palo, la sacan y de pronto no, el resultado no es el que ustedes esperan. Sí, sí, total. ¿Cómo viven ese proceso? Porque me está contando usted los gloriosos, cómo son los dolorosos. Pues a ver, ¿cómo te digo, Andresito? Pues nosotros somos personas que cuando llega algo así tratamos de refugiarnos en lo positivo. Ha habido momentos en los que hemos repetido fórmulas, por ejemplo, una vez grabamos una canción que se llama ¿Quién eres tú? y ¿Quién eres tú? es un éxito en mi voz, pero ¿Quién eres tú? es original de Frank Reyes, un cantante de música bachata, y eso fue como una especie de venganza que hicimos nosotros con el género de la bachata. Que allá grabaron todos los vallenatos. Exacto, al principio de mi carrera cuando hacíamos las giras de los Estados Unidos llegábamos allá y escuchábamos todos los éxitos vallenatos grabados por diferentes artistas de la música en bachata. Y en una de esas, pues ¿Quién eres tú? nosotros la veíamos que, uy, qué canción tan buena, vamos a grabarla a ti. Listo. Después pasó lo mismo con otra canción que se llama Ya Basta, también parecida, y nosotros dijimos vamos a hacer algo parecido, similar, y la canción no pasó lo mismo que pasó con ¿Quién eres tú? Entonces no está escrito, no quiere decir que porque una canción haya sido de éxito allá va a ser de éxito acá. Por otro lado, el consuelo es que mientras eso pasa, pasan cosas como que una canción que estuvo en un álbum de hace unos 8 o 10 años que no se alcanzó a desarrollar es la que a la gente le está gustando ahorita. Por ejemplo, nos pasa con una canción que se llama Amantes, Amantes es una canción que fue grabada en el año 2009 y hoy en día es que es un éxito. Está pegada, pero la misma versión que grabaron en esa época. La misma, la misma. Ok. Pasa que pues Amantes salió en un álbum en el que están canciones como Duele, Yo te vi, Que le irá al corazón, Infiel, entonces pues la canción no se alcanzó a desarrollar. Muy duro que no alcanzó a llegar el éxito a eso. Exactamente. Entonces muchas veces uno se desgasta o le hace una estrategia y un plan de marketing completo a una canción y de pronto no te arroja ese resultado y resulta que esa canción en la que tú no pensaste es la que estás disfrutando. Venga, Daniel, usted en todo este tiempo pues ha visto cómo ha cambiado la industria y hoy es completamente diferente a cómo funcionaba hace 20 años, pero ustedes siguen trabajando discompletos o siguen trabajando sencillo por sencillo. ¿Cómo ha visto como toda esta evolución, no sé si positiva o negativa, pero que ha tenido la música por las plataformas? Es complicado, es complicado, es complicado. Pasemos a otro tema. Es total que ha cambiado. ¿A usted personalmente qué le gusta? A mí personalmente se me ha aumentado el trabajo. Yo ahora tengo que trabajar más, tengo que estar más activo durante más tiempo. Anteriormente me podía relajar más. Anteriormente lanzábamos un disco y pues bueno, a salir a hacer promoción, prensa, radio, televisión y pues listo, o sea, en las ciudades específicas. Ahora hoy en día hay que estar creando contenido continuamente para las redes sociales. ¿Y le gusta eso o no? La verdad. Pues hay que cogerle amor, hay que cogerle amor. O sea, a mí no me gustaba, no me gustaba y inclusive estuve un tiempo desaparecido de las redes y no me veía en las redes porque pues no me parece. Exactamente, exactamente. Y yo decía, no, pues es que yo no soy un creador de contenido, yo no soy youtuber, yo no soy un instagramer, yo soy excantante. Entonces estaba un poquito reacio a esas cosas, pero pues ya empecé a entender mejor las cosas, y a dedicarme a esa parte de mi carrera que se implementó, porque pues se implementó un medio, las redes sociales ahora se convirtieron en un medio y pues hay que estar, estar en todos los medios. O sea, anteriormente solo había emisoras y ahora hay plataformas digitales, entonces no quiere decir que entonces ya vamos a trabajar solo aquí y aquí no, 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 en realidad se nos sumó un ítem más para cumplir. Entonces es más complicado, más complicado, más difícil, la gente está más dispersa. Anteriormente había que estar en tres lugares, ahora hay que estar en diez. Ok, y digamos con respecto a la fanaticada, ¿siento usted que la fanaticada de antes sigue estando ahí o también se están dispersando? La fanaticada está ahí, está ahí, obvio, está dispersa porque pues crecieron. Yo cuando tuve mi momento, yo tenía unos 23 años y pues cogí público de los 5 años hasta los 40, 50 años, entonces hoy en día yo veo a esas personas que tenían 10 años, hoy en día tienen 25, 30, tienen poder adquisitivo, salen, ese es el público que va a verme a mí. Entonces pues el público hay que saber llegarle, pues hoy en día pues las redes sociales llegaron, hay público que no está en redes sociales, entonces para eso está la radio, para eso está la prensa. Y nada, pues yo pienso que es encontrarle la forma, el público siempre, entre más crece es más difícil de complacer y pues como te digo, ahí está, ahí hay que saber llegarle. Pues mi querido Daniel, un gusto conversar con usted, creo que nunca vamos a tener la oportunidad de hablar tanto de música y tan tendido. Una recocha nomás. Pero me alegra mucho, hermano, después de tanto tiempo verlo con esa madurez y sobre todo verlo disfrutar de la manera que sigue haciendo la música, que eso creo que es lo más bonito que tiene esta carrera. Amén, amén, mi hermano, gracias nuevamente por tu espacio, por tu bonita energía y de eso se trata, de disfrutar lo que haces, de amar lo que haces, de ponerle corazón, de ponerle amor, de energía positiva. Así que hay que trabajar más que, yo particularmente quisiera trabajar menos, pero bueno, hay que agradecer que hay que madrugar a trabajar y no a buscar trabajo. Exactamente, de modo se llama... El modo, el modo, la nueva canción de Daniel Calderón en Los Gigantes del Vallenato, composición de Silvestre Dangón, o sea, eso no tiene cómo salir más. Producida por el gran Iván Calderón, mándale saludos a su papá, diga que un día que te invito acá a conversar porque... Claro, 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 creo que mi papá es tremendo personaje, yo se lo voy a traer acá para que... Mucha historia. Para que pasen un rato bien chévere. Dígale, ¿le da un buen café allá? Daniel, que sean muchos cafés y que sean muchos discos y muchas canciones más. Amén, amén, mi hermanito. A todos, muchísimas gracias, hablamos de música con el gigante Daniel Calderón. Nos vemos la próxima, chao. Chao.